Tiempo de sanación Tiempo de sanación La puissance de Dios La guérison, la deliverance Opensas en el nombre de Jesús La invisible hand de Dios Están en train de restaurar Regardez That is one of those Who have come today For safe delivery The resurrection power Of our Lord and Savior Jesus Christ Is walking in the midst of the people I can see what is happening To this pregnant woman See what she passed out right there As a man of God Straightforward his hand towards her Recibe liberación Se libre Fuera Sal Fuera Ezequiel Lo que acaba de ver Es el nacimiento milagroso Del bebé Ezequiel Ella es Gineva Amam Quien vino a la sinagoga iglesia De todas las naciones Con complicaciones en su embarazo El doctor diagnosticó Que tenía el cuello Del útero estrecho Y estaba en la sinagoga iglesia Y estaba en lista de espera Para operación El profeta Tibi Joshua Oró por Ezequiel En la línea de oración Inmediatamente salió líquido Y entró en labor de parto Momentos más tarde Que tenía años de edad El problema que me trajo El problema que me trajo a la iglesia sinagoga de todas las naciones fue el estrecho de cuello uterino por lo cual fui enlistada para operación y también de alta presión sanguínea. Cuando todas estas cosas estaban sucediendo, fui rechazada en dos o tres hospitales. Decían que el bebé estaba muy grande y que no podían hacerse cargo del bebé. El que me aceptó más tarde dijo que la causa es la presión sanguínea. Dijeron que serían incapaces de operarme porque el cuello del útero era estrecho. No había modo de que el bebé saliera y mi presión era muy alta para que ellos me pudieran operar. Así que mi esposo me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones, donde fui preparada en la sección de emergencia y el hombre de Dios oró por mí inmediatamente. Él tocó mi pie con su pie. El agua que sujetaba al bebé y que hacía que la cérvix se estrechara, se rompió y se vació. Instantáneamente mi cuerpo se enfrió y me calmé. Después de un tiempo la labor de parto empezó y aún el bebé no podía salir. El hombre de Dios vino y oró por mí y dijo, Ezequiel, sal, instantáneamente. ¿De dónde vino el poder? No pueden imaginarlo. El bebé solo salió. Todo lo que escuché fue llanto. El llanto del bebé. Y el bebé es un varón. Estaba sorprendida. Dije, ¿cómo? ¿Cómo el hombre de Dios sabe que llevo un varón? Estaba como llorando, pero le doy la gloria a Dios, porque el bebé está vivo, fuerte y saludable. Y yo estoy viva, fuerte y saludable. Eso es por lo que estamos aquí hoy, para glorificar el nombre de Dios, para bendecir su nombre. Porque lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hizo a través de la mano capaz de su siervo ungido, el profeta T.B. Joshua.